Hola como están chicos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video para el canal El día de hoy chicos vamos a estar enterándonos e informándonos de las nuevas noticias que ha salido dentro del juego Ya que están muy sonadas y si chicos les anuncio que este video lo estoy grabando desde el móvil Si es mi primer video que estoy grabando desde el móvil ya estuve jugando algunas partidas jcj Si no me creen ahorita mismo les voy a mostrar como podrán ver ahí ya estoy dentro del móvil Si tengo la pantalla estirada porque simplemente quiero que capte porque si pongo la pantalla se va a ver muy delgada y muy pequeñita Y quiero que ustedes pues sigan captando el juego como antes lo hacía en la pc o sea grande Y aquí chicos pues vamos a lo que vamos y vamos a resonar todos los nuevos avisos que el juego ha sacado Y también una nueva funcionalidad especial en los pvps que vendrá muy pronto Vamos a menú y vamos a avisos Listo chicos vamos a empezar Agradecemos el apoyo constante de todos nuestros jugadores La siguiente versión aplicada 4.7.0 que está en pleno desarrollo y periodo de pruebas Contará con nuestras funciones las cuales tenemos previsto presentar próximamente en medios oficiales como Reveal and Stuff No saben lo que es una Reveal and Stuff es un canal en el cual pues muestra todas las nuevas cosas en el cual el juego saca La actualización a la versión 4.7.0 está planeada para este verano Así que chicos esto quiere decir que está muy cerca de llegar Asimismo en anticipación en los anuncios ofrecemos en este boletín informativo del equipo de desarrollo los siguientes adelantos Primer adelanto lanzamiento de la versión de lucha 2.5 Consigue la victoria con nuevas acciones Esto es lo que ha llamado la atención de muchas personas chicos Introduciremos nuevas acciones con esta actualización de la versión de lucha Desplazamiento rápido y ataque rápido En adición a la investida que existe actualmente Creo que en el video anterior que hice de la guía Donde por ejemplo cuando un enemigo me hace intentando golpear Y yo tuve que esperarlo a fuerza porque si no no pude hacer el ejemplo Bien una cosa es tu esperar a que cargue un poco tu ki Pero otra cosa es que ya pasarse toda la partida No se si se han encontrado con oponentes que se pasan toda la partida esperando a que tu ataques primero Y es muy frustrante, es muy fastidioso, es muy castrante que hagan esos jugadores Porque literalmente no atacan, esperan a que tu veas el primer golpe Y al parecer esto es lo que nos va a salvar chicos Lo que va a hacer de que todo cambie a partir de ahora en los JCJ El desplazamiento rápido te permitirá acercarte a tu oponente al instante Si deslizas al frente cuando estás lejos de él Nota con esto chicos eh, mucha nota Y chicos recalgo, perdónenme por el ruido de los autos del fondo Vivo en una avenida, pasan muchos autos Si tocas la pantalla mientras ejecutas ese movimiento rápido Podrás realizar un ataque rápido El cual causará más daño que los ataques de un ataque normal eh O sea esto quiere decir chicos que por ejemplo Cuando tu presionas en la pantalla El personaje, bueno lo que le llaman los tap El personaje golpea, hace un pequeño combo pero no quita tanto Y al parecer esto va a hacer un poco más de daño Y va a ser agregada como la acción por ejemplo del esquive Cuando el enemigo está por golpearte Tu esquivas muy rápido y te pones al costado del enemigo La imagen mostrada es de la versión en desarrollo Por lo que podría ser diferente en la versión final Eso está muy bien El desplazamiento rápido y el ataque rápido Se tratan de nuevas acciones de combate Planeadas como contramedias a estilos de juego muy pasivos A lo que les digo chicos A los jugadores que se quedan literalmente todo el rato Esperándote a que tu los golpees Y no quiere echarles basura a los jugadores que juegan con el ultra instinto Yo juego con el ultra instinto Y si voy al enemigo Pero hay otros que literalmente abusan de muchísimo Y creo que va a ser un gran nerfeo ese personaje Más voces durante el combate Eso está bien Muy chido chicos Que agregaran más voces Como algunos de nuestros jugadores habrán notado Desde la actualización anterior Se producen voces cuando el enemigo Cambia de personaje durante el combate Y si, si lo han notado A veces pareciera como que hablan de más O como que las voces no van con el combate Así pues la versión 4.7.0 Se reproducirán voces tanto a los luchadores propios Como de los enemigos al empezar a luchar Asimismo las voces no se interrumpirán Si se ejecutan acciones mientras se reproducen Esperaremos que disfruten de la gran variedad de combinaciones de voces Que se reproducirán durante el combate Manito arriba y aprobado Tercer aviso Mejoras a la interfaz para facilitarle canjeo de fragmentos Oh chicos van a cambiar la interfaz eh ¿Recuerdan que a veces uno le picaba y literalmente nos botaba mercado Y de mercado teníamos que regresar Y volver a regresar Y casi como 3 regresiones atrás para volver a donde estábamos? Bien pues al parecer ahora literalmente te van a poner un canjeo automático en la pantalla Para que te sea más fácil canjear tus fragmentos Y me imagino que también Alma, Zenith o lo que sea Realizaremos cambios a la interfaz de usuario Para que se puedan canjear los fragmentos en el mercado Directamente desde la tienda de métodos de obtención de los fragmentos Sin tener que ir al mercado desde dicha lista Muy bien, muy bien y muy bien Creo que van a poner muchas cosas nuevas Y por último Correcciones de fallos que afectan a ciertos personajes Pedimos disculpas por la espera en la versión 4.7.0 Tomaremos medidas para corregir los fallos en las habilidades de Android número 17 y número 18 Chicos me parece muy bien que le hagan una corrección a esos dos personajes eh Creo que tanto al Wuhan, al que está en los All Stars y el Tenshinhan que acaban de poner Tal como anunciaremos anteriormente Rogamos paciencia hasta que se corrijan los fallos Todo lo mencionado anteriormente es solo una parte de lo que se vendrá en la versión 4.7.0 Vaya chicos Vaya chicos que se vienen muchas cosas buenas Y lo bueno es que son buenos cambios Y no solamente estos cambios como nos muestra el juego Sino muchísimos más Y me ponen muy feliz que hayan corregido Porque desde mi punto de vista el juego siempre debería estar en constante cambio ¿Por qué? Para que no nos evitemos a solamente una forma de pelear Que sí sea pues más divertido Así no solamente las personas que llevan más tiempo tengan ventaja de jugabilidad Con las personitas nuevas Sino que sea un constante cambio No sé si me doy a entender chicos Y pues me alegra bastante que el juego haya pensado mucho Tanto en las personas nuevas Como en las personas que cometen esos errores Entre comillas Y pues todo chicos Espero que les haya gustado mucho este video de hoy Saben que me apoya muchísimo con su manita arriba Suscribiéndose al canal si les gustó el video de hoy Y comentenme abajo en la caja de comentarios Si les gustan estos nuevos cambios O si no están de acuerdo con alguno Los estaré leyendo Les estaré marcando con un lindo corazoncito Cuídense chicos Hasta la próxima Y bye A esperar todas las nuevas noticias Que el juego acaba de mostrar ¡Suscríbete al canal!